El club paraguayo tiene la primera opción de quedarse con el título en el compromiso que se jugará este miércoles a las 20.50 horas por la gran final de la Copa Libertadores de América. Pues en el primer partido jugado en Asunción, los de la franja doblegaron a Atlético Mineiro por 2 a 0. Es por ello que el plantel del Rey de Copas viajó con toda la ilusión de conquistar el cuarto trofeo de la Libertadores para sus vitrinas. Y los hinchas con gran efervescencia fueron a la despedida del equipo a manifestarles todo el apoyo. El equipo periodístico de Iquique Noticias fue el único medio local en captar la euforia de los seguidores del decano, quienes aseguran que Olimpia será el ganador de la Copa Libertadores y que no temen a que los brasileños cuenten en sus filas con el ex Barcelona, Milan y selección brasileña Ronaldinho. Espectacular, espectacular. Estamos viviendo, estamos viviendo con ansiedad, con ansiedad. Vamos a ganar 2 a 0 nomás, 2 a 0 nomás le vamos a dar a su brasileño y Opafe está, Opafe está. Tu papá llegó, tu papá llegó, tu papá llegó. Ronaldinho, te digo Ronaldinho, la cuarta se viene, la cuarta se viene para uno, la cuarta se viene para uno, aguante Ultrazul a Mercedes. Llamar al decano, Gerard, vamos a salir campeón, vos sos Olimpita, cerrita, decano, dale, bien, vamos a salir campeón. No existí, no existí Ronaldinho, no existí, ¿cómo? ¿Quién es Ronaldinho? ¿Existe? ¿De dónde es? ¿De dónde es Ronaldinho? No existe Ronaldinho, no existí, tampoco el minero existe, tampoco existe. Cabe recordar que en el presente torneo participaron los mejores 39 equipos del continente. Entre ellos, por primera vez en la historia estuvo Deportes Iquique, que quedó eliminado por Vélez Sárfil y Peñarol, ganando a León por lanzamientos penales y un partido a Emelec de Ecuador por 2 a 0. ¡Emelec de Ecuador por 2 a 0.